hola amigos el día de hoy les traigo este look es dramático es un color azul así como turquesa este está fácil de realizar así es que quédense a ver el vídeo por favor suscríbanse comenten y díganme qué vídeo les gustaría que yo les hiciera yo con mucho gusto se los hago gracias nos miramos bye Tomaré este color café bajito y lo pondré sobre mi cuenca. Lo difuminaré muy bien hacia el centro de mi ojo. Ahora tomaré este café que es más oscuro y lo pondré por encima del café bajito. Ahora tomaré una brocha angular y con el mismo café oscuro, trazaré la línea del párpado. Ahora tomaré esta prebase de NYX con esta brocha sintética y la pondré por todo el párpado. Utilizaré esta paletita de Wet n Wild y combinaré estos dos colores. Ahora tomaré el color negro para darle más definición a este maquillaje. Ahora volveré a tomar la paletita de Covergirl y tomaré el color blanco y ese lo pondremos por debajo de la ceja. Ahora volveré a tomar la base de NYX con la misma brochita y ahora la pondré por debajo de la línea de agua. Esta base yo la uso para que le dé más color y resalte más la sombra que estoy poniendo. Volveré a tomar la paletita de Wet n Wild y combinaré otra vez los colores y los colocaré por debajo de la línea de agua. Ahora tomaré este delineador para delinear mis ojos. Tomaré el corrector de Hair Candy y lo pondré en la línea de agua. Tomaré esta sombra que es de Medicaid y la pondré en la puntita del ojo. Es para que le dé iluminación. Yo utilizaré estas pestañas que son las número 47 de Cream. Y las pegaré con este glue que es de la marca Duo y es el tono oscuro. Y discúlpenme amigos aquí me salí de enfoque. Ahora tomaré esta máscara de pestañas de Maybelline y las aplicaré en las pestañas inferiores. También aplicaré en las pestañas de arriba para que se pegue nuestra pestaña natural con la postiza. Tomaré este delineador color piel y también el labial es color piel. ¡Suscríbete! Y este es el resultado amigos, espero les haya gustado.